Te enviamos un fuerte abrazo, te enviamos un fuerte abrazo, Padre amado, a tu vida, a la vida de nuestra Madre espiritual. Estamos realmente agradecidos a Dios por la vida de ustedes. Estamos sin palabras por lo que el Señor ha hecho hasta aquí, por Dios habernos permitido ponernos en el camino de ustedes. Y estamos muy agradecidos a Dios. Queremos aprovechar este pequeño video para transmitir nuestras felicitaciones a nuestro Padre espiritual. Gracias, Papá, por este día tan precioso, tan hermoso, que Dios te conceda y te permita cumplir muchos años más de vida. Es nuestro deseo que puedas permanecer en Dios en muchos años más, que Dios te conceda muchos años. Si lo más robusto llega a los 70, 80 años, pues que el Señor te conceda cumplir más de 100 años y que seas bendecido, que sigas siendo de gran bendición para muchas personas. Agradecido a Dios por todo lo que nos ha permitido, que usted nos bendiga, que usted sea parte de la vida de nosotros. Estamos muy agradecidos. Realmente estamos sin palabras con lo que el Señor ha hecho hasta aquí y por tener la gran bendición y el privilegio de tener un Padre espiritual como usted. Realmente estamos muy agradecidos por haberle conocido, agradecido por conocer una de las mejores personas que hemos conocido en el mundo. Una persona tan humilde, una persona tan humilde, una persona valiente, conquistadora, que nunca te diste por vencido y por eso has logrado hasta aquí lo que el Señor te ha podido dar. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, sepa que acá tiene hijos espirituales que puedes contar y que siempre estaremos presentes para ti. Desde acá de Cuba te amamos, te bendecimos. Que estaremos aquí presentes en toda la trayectoria de tu tía, papá. Que estaremos presentes en todos los años de tu vida. Y que esto nada más nos va a separar hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Pero realmente le pedimos a Dios cada día para que el Señor te dé fuerza para seguir adelante. Que te siga entregando gente de bien.